Hola, soy Hilda, otra vez ando aquí cuponeando en CDS y ahora estaba el especial de Huggies estaba compras 30 y te regresan 10 entonces yo agarré 5 de $5.99 que son wipeys entonces estos estaban a $5.99 y tenía un cupón de 3 dólares y agarré el Swiffer que eran la compra de $15 te regresan 5 entonces uno estaba $5.99 otro estaba $6.39 y otro estaba $6.39 de estos 3 que es un sacudidor unas toallitas para mapear y este también es lo mismo entonces de ahí aquí está mi cuponeo de 3 dólares son 5 cupones del Huggies y 3 de 5 dólares del Swiffer que se vencían hoy y aquí está el total fueron $22.37 por todo eso y me regresaron $15 10 de aquí y 5 de aquí ok con esta me fui a la siguiente transacción que aquí eran 5 son gel para el pelo pero el otro no lo encuentro por allá de andar es este shampoo L'Oreal estaba $3.99 con un cupón de 3 dólares me salía $0.99 estos estaban en especial a $1.99 y me salía me salió el cupón de $0.75 y me salió como $1.24 algo así cada uno estos pantene estaban a $3.49 con $3.49 aquí están pantene son del tamaño grande y tenía cupones de compras dos y te rebajan $4 dólares entonces cada uno me salió a uno y algo ok y entonces agarré de esos son son 8 y luego de estos Glade me agarré había 14 ya no había más y no hubiera agarrado más porque tenía acuérdense que está que si compran 20 te regresan 10 de ahí del Glade ahorita y estos TUMPS que estaban a $0.99 yo tenía cupón dos de un dólar y tenía tres de tres dólares en dos y me lo pasó muy bien entonces ahí fueron los $11 dólares que me agarré 11 TUMPS que eran pues gratis y de ahí aquí está todo mi cuponeo que fueron los de los TUMPS $11 dólares $7.50 del Glade que tenía en dos por cada dos $1.50 y los del gel $0.75 los del Pantene $4 dólares en dos los de $3 dólares de L'Oreal y los $15 dólares de esta extra box que me regresaron en la otra y mi total fueron $10.50 $5 de taxis y pagué $15.50 pero de ahí me regresaron $10 dólares del Glade y entonces ahí ya fueron $10 dólares y hagan en cuenta que pagué me quedé con mis extra box aquí en mi tarjeta de CVS con otros extra box que tengo me suma de $27.58 con eso voy a ir a hacer otra compra casi igual como esta ok ahí ya saben vayan a CVS bye